Música Otra vez, que separe tres veces Un beso Abanico, abanico, abanico Abaniquito, me habla ¿Qué piensó? Habanico, abaniquito Se le rompió Abaniquito, abaniquito Ni habla, es cigarra con la papi Papi, papi Mira, pero te lo que separe la bola Que se vuelva a parar Que separe otra vez Que separe tres veces Un, dos, tres Abanico, abanico, abanico Venga, ritmo, abanico Rupero, rupero, rupero El de la rumba soy yo Que piensó el estermero El de la rumba soy yo Que piensó el ruperito El de la rumba soy yo Que siga la bola Papi, papi, papi Mira, pero te lo que separe la bola Que se vuelva a parar Que separe otra vez Que separe tres veces Oh, yeah ¡Qué bonito, baila, baila, baila! Eso, eso, baila, baila Abanico, abanico, abanico Abaniquito, ni habla ¿Qué pienso? Me abanico Abaniquito, ni habla Se me rompió Mi abaniquito Abaniquito, ni habla Que siga la bola Papi, papi, papi Mira, pero te lo que separe la bola Que se vuelva a parar Que separe otra vez Que separe tres veces Rupero, rupero, rupero El de la rumpa soy yo Que separe la estermera El de la rumpa soy yo Que separe la rumpa El de la rumpa soy yo Que siga la bola Papi, papi, papi Mira, pero te lo que separe la bola Que se vuelva a parar Que separe otra vez Que separe tres veces Rupero, rupero, rupero ¡Bonito! ¡Bonito! Se va, se va, se va la bola Papi, papi Bailando, gozando Se va la bola Papi, papi Se fue la bola Te va, se va, se va, se va